Bueno, muy buenas tardes. La verdad que es un placer estar acá con Jacinto, Darío, que cumple una importante función dentro de nuestra embajada. Digo nuestra embajada porque yo tengo la suerte de tener la ciudadanía italiana también, porque soy un nieto de inmigrantes. O sea que entiendo perfectamente el orgullo y el placer que tiene en este caso usted aquí, porque indudablemente que Argentina es un país que siempre ha tenido las puertas y su corazón abierto a la corriente inmigratoria, principalmente a la italiana, porque uno de los países que más está representado en todas las latitudes argentinas es Italia. La verdad que estoy acompañado acá con la senadora Jiménez que me permitió, me invitó a estar aquí nuestra queridísima Silvia, que es una importante representante de la autoridad del Parlamento Argentino. Y por el senador por la provincia de Buenos Aires, un hombre joven que realmente abraza con mucho cariño y con mucho interés todo lo que esté relacionado a lo que significa la generación de mano de obra y poder lograr que la pequeña y mediana empresa se siga desarrollando como se desarrolla muy fuertemente en Italia. Este ejemplo que se estuvo manifestando de solidaridad, de humanidad, es un ejemplo digno a imitar. Ojalá que nunca más podamos tener y no pueda haber una pandemia que nos azotó a todos y en el cual escuchar estos gestos de nobleza reconforta al alma y eleva al espíritu, quiere decir que la humanidad no está perdida. Pero sería digno de imitar aquí en nuestro país. Porque la participación del Estado ha sido crucial para que la Argentina pueda superar este flagelo que fue la pandemia, que todavía necesita mucho tiempo para recuperarse. Las logísticas, me entendé, a través del mundo tienen un proceso de recuperación que va a llevar años. Porque no fue una pandemia que estuvo focalizada en un determinado sector, fue una pandemia mundial, universal, llegó hasta los lugares más recónditos del planeta Tierra. Por supuesto, absolutamente nada que ver con lo que fue la otra pandemia de la fiebre española, que estuvo de alguna manera solamente enfocada en un continente. Acá fue algo totalmente distinto. Por eso destaco por un lado la solidaridad del sector privado, que en forma conjunta con el sector público hizo una gran demostración. Y hago un llamado a que sea un ejemplo para el pueblo argentino y para los empresarios argentinos. Porque muchas veces nos olvidamos lo que aportó el Estado Nacional, lo que significó en el sostenimiento de la economía para que nunca deje funcionar este país. Y esas son cosas que la historia en su tiempo va a ir ubicando, las en el escenario correspondiente, en el cual hoy se da impensadamente la oportunidad de poder expresar lo que muchos pensamos y que a veces nos lo decimos, porque no queremos entrar en ninguna tergiversación y ninguna confrontación de pensamiento. Pero acá hay una realidad. Argentina soportó y pasó esta pandemia por el gran esfuerzo que hizo el Estado argentino acompañado de su pueblo. Y el sector empresario nunca jamás fue abandonado por el Estado. Estado que hoy de alguna manera se está cuestionando. Y eso es una demostración cabal de lo que significa tener la presencia del Estado para estas circunstancias tan excepcionales. Por eso, escuchar esta epopeya que han llevado ustedes en una semana, construir un establecimiento sanitario tan necesario, porque esos momentos de zozobra, de incertidumbre, fueron momentos únicos que muchos pensábamos que no lo íbamos a pasar. Y a muchos nos llegó muy de cerca. Un familiar mío, en menos de 96 horas, joven, desapareció. ¿Por qué motivo? Porque no lo pudimos nivelar, no lo pudimos ni despedir. Y el dolor que queda en la familia y en los seres humanos es algo indescriptible, un vacío imposible de llenar. Por eso, es un aprendizaje muy importante, tanto para el Estado como para el empresariado y para la salud pública a nivel mundial. Hay algo que no debemos bajo ningún punto de vista dejar a un lado. escuchar las advertencias de nuestro planeta Tierra, escuchar y tratar de evitar cuestiones que se enuncian, se enumeran, pero no se llevan con políticas adecuadas para poder seguir evitando la degradación que va sufriendo el medio ambiente en el mundo entero. Por eso yo quiero, en nombre del Senado y en nombre de todos los senadores de esta Casa de la Democracia, felicitarlo por su compromiso y por su humanidad. felicitarlo por esos valores, que son valores que también están dentro de la cualidad italiana. Yo soy descendiente de Sardos, soy de la isla de Cerdeña, de Villanova, Monteleone. Y para mí es un orgullo llevar en mis venas sangre italiana, porque significa tesón, esfuerzo, dedicación, progreso y porque realmente hicimos en gran parte grande este país. Así que le agradezco enormemente esta oportunidad. Hacía rato que no participaba en algunas cuestiones, por cuestiones de salud, pero afortunadamente estoy acá, en este escenario en el cual me siento totalmente regocijado y le agradezco enormemente a todos ustedes que me hayan dado la oportunidad de poder expresarme y especialmente acá a la anfitriona con todas las autoridades de la embajada, de los empresariados, tanto argentinos como italianos, porque es una demostración de la unión, porque la unión hace la fuerza y el pueblo argentino hoy más que nunca tiene que estar unido para defender sus valores, defender su historia, defender lo que hizo grande este país. Y por lo consiguiente, espero, me entendé, poder visitarlo cuando pueda irme, posiblemente en la segunda quincena de septiembre, porque tengo una invitación del Parlamento Europeo y voy a aprovechar y voy a pasar a verlo, porque la tierra te tira y la sangre más todavía. Así que muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos y ha sido un placer poder expresarme. Gracias. La palabra del senador nacional, Antonio José Rodas.